Ay, hermanas, perdónenme, ya estamos aquí en Hacia Pelo Ay, es que lo tengo que jalar Espérenme, hermanas, eh Básate ahí A ver Tengo que acomodar todo el escándalo porque, ay, el escritorio, porque me lo movieron ¿Quién agarró mi escritorio para trabajar aquí? Ay, déjamelas, cuando deje las cosas aquí en el escritorio, donde las deje, déjamelas, hermana Porque es que luego no las encuentro Encontré el pinche archivero, todo por si ningún lado, hermanas Ay, no, es que ustedes déjenme todo como yo se los dejo Pues hay avisamente desde que vayas a venir Mira, ya se empiezan a conectar, mira Ya, la bicha, mira La bicha quería estar aquí, hermana Siéntate, bicha Eres muy culona, bicha Ya se inyectó la bicha, hermanas Por fin se inyectó la bicha dos botes de polímero Hijo Dejenme acomodo, hermana, porque me acomodo el pelo como tipo Ana Bárbara Aunque me parezco más al p... Mira, ya, ya, ya Al p... Al p... Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo yo mamándote Y en mis noches Pésale la madre a Samantha Martínez todo el día se la pasa acostada Chinga a tu madre, Samantha Martínez Y levántate, cabrón A mover esa pinche panocha vieja que Dios te dio Oh, yes Mi Wendy Gatsumomo dice Reportándome a lo mero que grandísimo de mujer Saludos desde Tijuana a la bicha y a la vampira Y a todas las que lleguen Clara que sí Ella se llama mi comadre Mariana 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 Y no se guane Pepo Ya estaba harta de verte con la Adriana y la Sailor Dame un consejo ¿Por qué mi padrastro ya no me quiere dar por el asuis Por la culpa de mi mamá? Ay, corazón tan cochino Mira que su mamá Vente bichano ¿Qué querías hacer el video? Mira, estaba chingui chinga la bicha Ya hace el video, ya hace... Para que esté allá ¿Cómo que dijo? Para que se entretengan acá con el video Y me dejen a mi trabajar La bicha ya se es muy lista Dice Ya no tienen motivos para trasnochar Gracias mi Vane te amo No te pierdas de las oficinas tanto Hermana lo que pasa es que ahorita estoy trabajando Yo el sábado Decide que vamos el sábado para Aguascalientes El sábado para Aguascalientes El sábado vamos a Aguascalientes Y la bicha quiere dar a Ana Gabriel Según ella Bueno, no va Este Hermanas El sábado Hermanas de Aguascalientes Voy a estar en Adra Voy a estar en Adra Voy a estar en Adra para que me vayan a ver allá lo grandísimo Ni RBD puede con ese reencuentro Dice Random Videos Vanessa Ráyale la madre a Rodrigo Ahumada Por favor Hermanas Vamos a rayale la madre a Rodrigo Ahumada A las tres Una, dos, tres Chinga tu madre Rodrigo Ahumada En un bote para que retumbe Dice Si me quito la vida encontrar tu cuerpo astral Y ponerlo frente a mis ojos Y darte dos segundos para llorar Llevarte a casa Y te daré una manta Donde tu espíritu pueda descansar Y mirar televisión Ay hermanas Yo televisión no veo La verdad Yo no más estoy en el Tengo la televisión y la televisión veo Nada más estoy en el celular Yo no cierta la gente Ya casi no ve televisión hermanas No yo no No yo no No yo no Yo estoy viendo la Teresa La verdad ya la televisión es como un adorno para una casa para la pared para que se vea bonita Ahora Porque ya casi nadie ve televisión Yo no O tienes la televisión y conectas que 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 youtube que ves el canal a las cuatro cámaras que se vea doble semirremolque Otra Pero para ver canales ya Televisa, 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 Calla, Castillo No La obiosote Dice mi hermana Le mandaron dice Alan García saludas desde Chihuahua pásala a dejar el poquito Gracias corazón Hermanas entrando y dejando el ay no se hagan En Aguascalientes vas a putear mami No hermanas voy a nada más dar show No tu no digas que no No porque no hermana hermanas le mandamos un fuerte abrazo y un cálido besote a mi comadre Jacqueline Ferrari que hoy se operó, se hizo la banda grástrica y nos enseñó su estómago en un bote de este tamaño tener el estómago pero ya le quedó de niña recién nacida así que en menos de un mes esa niña tal día le va a venir guanga la cabrona porque se recortó el estómago de este tamaño de este hermanas y le quedó de recién nacida, de recién nacida le quedó, María José hola mi Vanessa, saludos desde Alaska aviéntate la madre a mi hermana Ivonne porque no quiere comer se la vive a dieta y todo lo que cae mal, ay chica tu madre Ivonne come de todo hermana, total un día nos va a llevar la pinche verga y tú ni verga probaste así que prueba de todo hermana carne, chile, mole, pozole tú hermana prueba de todo o mira a dieta de lunes a miércoles sábado y domingo date hermana, date porque mira el día que te cargue la verga mija te va a cargar muy bien el día que la carga la verga entonces no le lleve ni mole ni nada porque dicen que uno para las ofrendas de muertos uno les debe de llevar lo que más les gustaba pues llévale verga porque si nomás le gustaba la pura verga llévale una verga de este tamaño y si alguien te dice en el altar señora no tiene respeto señora se trata de lo que al muerto le gustaba ya a él le gustaba nada más la verga siempre le daba mole carne, chile, pozole no se lo comía ah pero le arrimaba una verga y era ah, ah, ah por eso si al muerto le gustaba la verga ¿qué le vas a llevar? mira verga hermana una amiguita de las veas que se llama Mía Velázquez que es paisana y ustedes mandarle un saludo porque no Mía Velázquez te mandamos saludos compadre y a mi amiga Demi y a su marido que son de Monterrey ¿cómo se llaman? Demi Demi diario me ven ay cabronas ay no las voy a exorcitar dame taco dame taco que nos dé taco o no que nos dé taco hermanas no se les olvide seguir en las redes sociales a mis comadres Velázquez de Apelo la vampira Alexandra la vampira en Youtube mi comadre Kenny Hernández a ver vayan poniendo sus canales en sus redes sociales todo para que las sigan pónganse vergas hermanas ya le rezaron al ala del rey no hermanas hay que hacer momento de humildad en el nombre de Santa Lana del Rey en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén a ver hermanas sus redes sociales yo apenas ah pero no va a aparecer hasta que no hasta que no aparezca hasta que no subas tu primer video les va a aparecer ahorita no les va a aparecer nada te van a estar buscando que bueno para el ardor del fundillo doctora Vane un salivazo y vamonos recio miren pueden seguir a mi hermana Kenia Hernández y ahí puede hablar usted con ella más directamente o le puede mandar un socorrito un regalito lo que usted quiera o ya de plano le puede mentar su que ya ahí está el de la vampira el canal de la vampira la más vampira la más vampira y este es de mi de otra hermana miren ahí también usted puede hablar con ella y todos los trucos gracias comadre Wendy Hatsumomo dice Vane vengo a hablar contigo hija te vengo a pedir un pedido muy importante en lo que no estás me das taquito de tu esposo pozo de San Diego si hermana loba tú sabes que si hermana tú loba Gabriel del pelón le mando saludos al pelón como llegó a su casa quien sabe dice Gabriel Tadeo hola pirra maltrata a muerte saludos para ti y para los tojos pasivos pinchurrientos que te acompañan ay que crees que no ni no le atinaste ni son pinchurrientos ni son pasivos bueno la mala vampira porque ahorita que llegué la que estaba bien contenta hermana pero contenta con una sonrisa de oreja a oreja era esta niña porque chupó se la chuparon se la chuparon volvimos a chupar que se la chuparon a mi comadre pero que no se vino ay otra vez esas culeras pinches perros muertos de hambre perros hijos de perra culeras pótense a la verga hermanos nos han dejado trabajar los hijos de perra ay no no hermana estoy bien atacada porque no bueno ya volvemos en el tema la chupadora hermana con la chupadora esta niña chupó se la chuparon nos la chupamos todo pero no se vino la pendeja digan ni algo hermana que no porque luego se le quitan las ganas aquí era muy temprano que el viejo barbón y le restregó todas las barbas en la panocha si hermana como te agarró hermana no yo lo agarré ayer como le hacía así como le hacía ay que rico ay hasta yo mío que hermana se me hizo agua la boca entonces hermana te la chupó rico si pero no yo creo que más bueno que yo para chupar si hermana a veces los viejos se los juro que a veces los viejos chupan mejor que una de jota todas se la comieron porque porque a veces los viejos chupan mejor que una de pinche jota ay no todas buenas para donde vas bicha mira la bicha va poco a poco recorriéndose para su gran punto la cabrona bicha quiero un café quiero un café mariana ay deja mariana se guane saludos no sale mi super chat dice alejandra luguano trío de perras pongan el culo que ya voy a terminar ay estás pendejo hermanas hermanas hoy en este regreso de las grandes y auténticas y reales oficinas no he trabajado ni una ay no y la lice de en cuanto llegó se la llevaron y esta niña se entregó a muerte miren ahora todas han trabajado esta niña se la chuparon chupó y le pagaron no si como no alejandra ya se entregó a muerte y hasta ahorita llegó la lice también se acaba de ir es hora que no viene la han de estar cuajando y la bicha hizo videollamadas con un viejo ahí en el seven y le dieron tres mil quinientos hermana por nomas enseñarles la vergotota que tiene de nueve pulgadas y la que si y que hermanas nomas tengo salud el nombre sea de dios pero no me ha caído nada ay no compraste cuando estaba barato me dijo el hombre bicha pero como le hiciste cuando se estaba viendo el pitote porque yo andaba encuerada en dos piezas alejandra luba nos saludos te amo gracias corazón andabas encuerada bicha no me costó nada y luego como dice que tiene seis días que no avienta la leche que con cualquier toque tengo que se haga mi hermana ya la trae bien parada como la traes diles bicha como la traes bicha en cuanto te tocas poquito como es que me quedo fría hermana si yo nada nada yo pensé que iba a llegar y todas las gallinas de aquí de guadalajara que me quieren que me extrañan y me idolatran iban a decir hermana venimos por el maiz nada ay no no ya mejor ya me voy de aquí otra vez dice vanessa miéntale la madre a mi ex porque ya no quiso volver contigo conmigo chinga tu madre para el ex de rancés marquez ay hermana el nombre a quedar con mi cuerpo quedar con mi cuerpo el viejo no te has tomado tu café hermana vania a donde puedo enviarte maquillaje de regalo viri comunícate conmigo por instagram vanessa.vasquez.731 pero mandalos variedad cristian fior sebastián ah no del que sea hermana yo no yo no soy tan delicada hermanas no imagínate imagínate hermana aquí nos comemos cualquier tipo de verga aquí no andamos mijo tu verga es cristian dior mijo tu verga es chanel no si es corriente yo no la chupo no entre más corriente más ambiente no entre más dinero traiga el ojete a mi no me importa que me traiga hasta peluda y gedionda mientras me de dinero tampoco te tocó a esas fiestas de tu pueblo allá en que las fiestas de pueblito y así bien corrientitas y bien claro ahí me gustaría hasta bailes chacaleros servicio bebé servicio vanessa saludos soy tu fan dice karina nápoles megan garcía hermana estás grabando con tu nuevo iphone ya lo estrenaste no hermana todavía no lo estreno hasta mañana me lo va a acomodar adrián porque como yo estoy bien pendeja azul como un azulito como marín como te digo marino azulito no 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 es más oscuro que eso casi se ve como negro o sea ahí dice al 14 te voy a mandar una foto para que tú me entiendes así que hermana ya somos compañeras de mismo así y está grande como el tuyo gracias a edgar y a martín que me lo regalaron que viven en san diego california me lo mandaron si me están viendo un abrazote ya no se ha comunicado conmigo ya no me han hablado ya nada y me regalaron esta una bolsa 30 casi como 40 mil pesos porque en el 14 también me costó 35 mil pero ya abajo ya está el 15 pero yo lo compré cuando me había salido en el 14 no pero a mí es que me hubieran regalado el 11 el 15 ay hermana yo no creo que soy exigente eso es lo que me hubieran regalado sí a mí también claro pero imagínate la gente saludos a Sposcat al chile con cholano y el chile inflamas nos fascina tu contenido así que servicio bebé sí ya lo leí dice puedes puedes que saluditos desde Tijuana saludos desde Tijuana saludos desde Tijuana dice el chico doctora Vane me reventaron el fundillo dame un remedio ay hermana pues ve con un doctor a que te lo a que te lo ¿cómo dice? sursa sursa a que te dé un surcidito hermana porque ya lo traes muy guango como la vampira ay agárrame agárrame mira esos días que no has estado no estoy para contártelo ni así pero los viejos tus clientes no hacían ay estás más apretadita que la 4K dicen ellos pinches viejos pero yo les dije que no dijeran que dijeran que estaba apretada y depilada y te dijeron que peluda de seguro ay mi chesta ay mi chesta yo les dije que dijeran yo les dije que dijeran que güerita rosita ni un pelo ni un grano y apretada pinches perros llame 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 ventaneador hasta mi marido se ríe de tus ocurrencias van le dice Karina Nápoles ¿quién es el señor viejo que está atrás de ustedes? ay tú más vieja ay es el señor ay perdón amiga perdón es este ¿cómo se llama? el Quijote el Quijote hermanas es el Quijote van en América mi amiga Denise la anda anda dejando a su marido porque el marido se la pasa viendo tus videos Alejandro ay pinche perro ahora que ahora que vean lo que se come cuando tú te vas que se come una de 24 centímetros uy mija más no tú tú sígueme viendo hermana tú a ti no hermana porque como hay también de estos ¿cómo se llaman? de estos closeteros cibernéticos cuando ven mis videos se tienen que esconder para verlos que de la familia del papá del mamá hasta del perro se tienen que esconder para verme para que no se den cuenta ¿cómo se le llama eso? homofóbicos no no lo que pasa que no quieren que se den cuenta que le gustan las potas las puterías ay pero a quien no nos gusta mija mira yo creo que la persona que no te deja ver mis videos son peores que tú que estás viendo nomás mis videos eso lo practican por eso dicen ay que no nos vea el hombre te dice no me echaste de maquillaje si hermana la verdad la gente la gente que es bien perra escamada es porque hace cosas peores que las que tú andas supuestamente haciendo ay si mi perra gente hermana a mi me odio este tipo de gente porque aquí viene bien antes la flow la flow ay yo te da flow la flow la flow ay mi hermana la flow mira mira por qué qué pasó ahora si necesito todo tu espacio a ver siéntate hermana siéntate hermanos van sacando el socorrito dejando el like chisme de puta siéntate siéntate déjale darle la bienvenida la bienvenida vamos a darle al miembro hola maría de los ángeles es la primera vez que quería ver si funcionaba esto te amo a las otras nenas también saludos desde el norte de Carolina gracias a ver hermana cuéntanos ahora el chisme de la flow flow mija no tengo ni 5 minutos que voy llegando a las oficinas entonces tú sabes que uno llega con toda la vibra perrísima pues jorgorosa como dices tú no jorgorosa y hola chica yo con toda la leche mija entonces yo vengo jorgorosa buena onda así ay hola mana como estás y me encuentro a tus tías las de ahí abajo que luego te voy a decir quién y quién y quién y quién y quién pues para que por lo menos tú sepas de quién a veces platicar ciertas cosas entonces me dicen ya llegó el payasito y yo ay sí le digo nada más que me faltó la nariz roja ay no jota qué bárbara ya las vi cómo te gusta denigrarte en el canal de la vanesa así me dijo le dije qué ahí le digo pues si lo que me está dando fama ya se me contrataron para dar show de qué quién y quién y quién y quién y quién y luego lo respingó tu vecinita la renatita el jotillo ese prietillo feo una que se vaya a hacer una que se vaya a hacer así como de y me empezó a decir un montón de cosas que yo que la hago de payaso contigo que ay pues es que es igual son payasos es que no a mí no me representa la Wendy que porque yo como soy trans de guay pinche puto tú no chichis tienes no te acordás que la Johanna lo dijo pero pero viene aquí también le toca gritar la Johanna dijo ay le debían descobrar a esa joven ah pues así ay ahora que tantos a veces le vamos eso le estábamos diciendo nosotros desde ella la vanesa le digo yo a ella pero tú no nos obligas nosotros somos las mentiras exacto claro y le dije mira para empezar y terminar rapidísimo yo toda la vida he sido actor y a mí no me importa si los hago reír ay que bueno no cualquier persona tiene eso hacer llorar a una persona que hacerla reír claro yo dije que padre este tener ese don de hacer reír a las personas pero me extraña de Renato porque Renato sube acá ella sube a los videos varias de allá abajo suben acá yo por eso con mis transmisiones acá hermanas porque no me gusta molestar a nadie entonces yo las que suben son ustedes que dicen ya empezó Vanessa y a ella les gusta venir a salir aquí yo no obligo a nadie pero mira ya te voy a decir una cosa la verdad es que ya van varias Jotas que me dicen que esa chiquilla es bien problemática que ella le van a dar sus cuatro horas de karate a mí me vale verga porque a mí el puto ni me va ni me viene mira yo a veces ni vengo y yo trabajo de muchísimas cosas y mucha gente de aquí lo sabe que yo pues que soy rescatista canino que ando de estilista que doy pero yo les voy a decir una cosa a mí sí me gusta hacer no se le llama payaso se le llama comediante y a mí una de las cosas que me gusta hacer en mi vida es ser comediante hacer reír a la gente y si eso mucha gente dice payaso ridicule a mí sí me gusta hacer este pues si usted lo ve como payaso a mí sí me gusta hacer porque a mí siempre toda la vida aunque no hiciera yo videos siempre he sido cómica claro siempre toda la vida y aparte su forma de ser antes de que de que sea vida gracias claro nosotros hemos estado pagadas de la risa esta también esta flow también ha gritado gritamos cantamos ahora que ya lo hagamos público es diferente cuando te han venido a visitar seguidores a nosotros que no no tenemos bueno yo no tengo canal nos han dado dinero y deja de eso las muestras de cariño las muestras de cariño de ustedes entonces pues yo no entiendo y aparte yo es envidia a Renata me cae muy bien esa niña me cae muy bien con ganas de haberla grabado pero bueno tú sabes que yo no voy a no voy a decir para empezar mentiras que no son ni yo vendría a hablar de alguien y con quien está pues estaba con Joana y estaba con la J.C. la morena la que parece la que saca Nicki Minaj una morena simulatona tú si sabes quien la Dayana pues ella fue la que me empezó también a decir que yo como me denigraba pero es que yo con ella yo con ella nunca me he hablado no me cae mal pero a mi no me tiene por qué decir así porque yo me emputo y mira yo me acabo de rapar yo me acabo de rapar ahorita ando en sábado ¿cómo se llama? Tamara ¿por qué te rapaste? vean, vean, vean lo que tengo en la cabeza ¿por qué te rapaste? vean la cabeza ¿por qué? porque soy así de high-end-degribo yo soy un chacal yo me quito la puta peluca y si se arman los gargazos que sea claro porque la que viste es el concierto de la Nicki Minaj ahora salió un brindio no, pero yo digo que no dije por qué llegaran los golpes yo sí yo te voy a decir por qué sí porque a mí no a mí yo todavía buena onda le dije no, pero a mí me gusta hacer reír a la gente y es muy mi pedo pues es muy mi onda si yo quiero ay no pero que no sé qué pero se juntaron se juntaron los bueno, mira me da hasta coraje pero digo ay, nosotros vienen contigo y te hablan de hola, mana ¿sí me entiendes? a mí esa gente me caga o sea, la gente hipócrita la neta me caga la madre y yo dije no, ahorita voy a ir con la Vanessa seguro está transmitiendo entonces les voy a decir una cosa chicos ahorita que nos están viendo a mí una peluca unas tetas o un culote no me hacen ni más ni menos personas ¿sabes? y yo si me pongo o sea, si me expongo con ustedes a hacerlo reír es porque a mí me gusta ni porque Vanessa me obligue ni porque me diga ay, el J no, a mí yo lo hago por puro gusto porque si no ni me hubiera quitado la peluca y estuviera hablando con ustedes así sin peluca si yo fuera en las puertas de que ay, ¿qué van a decir de mí? a mí me valen cuatro hectáreas de verdad a mí también la verdad y yo les voy a decir una cosa yo no represento tampoco a nadie por si a mí me dicen que yo yo no hazlo en Tamara dice Vane ¿qué opinas de un chico que quiere para una noche y nada más? ay, hermana pues tú datelo hermano tú disfruta la vida y gracias por el poquito les digo yo no represento a nadie yo mi show y mi canal siempre les he dicho que es de cotorreo de buenas vibras y de esto pero no represento a nadie porque yo sé que hay chicas como ellas como varias que son chicas femeninas que les gusta pero también también ellas deben de respetar que hay trans como yo que nos gusta hacer burla de todo y burlarse de una misma porque yo no me burlo de nadie yo me burlo de mí misma de mi cuerpo de mis jetas de mí entonces yo no represento a nadie me gusta vivir la vida feliz hermana porque eso venimos a vivir la vida feliz a ser felices yo digo que venimos a ser felices porque hermanas y no nos van a matar la pelota hermanas en esta vida venimos a ser felices venimos a disfrutar porque nos va a cargar la verga y hermanas pues no pero yo también respeto a todo tipo de personas hermanas entonces si ellas piensan eso de mí pues está bien pues sí sí me gusta ser un payaso me gusta ser comedia yo no tengo ningún problema y pues no están echando mentiras no dijeron sí dijeron la verdad que me gusta ser comediante pero ajá exacto y ya y pues que Dios que las bendiga y ya nada más yo no tengo nada contra ellas y si me saludan yo las saludo bien yo no tengo nada claro yo no me lo tomo tan personal nada yo me lo tomé personal porque hasta parece que se juntaron las tres o sea como para hacerme sentir mierda pero hoy mi hija a mí para que alguien me haga sentir mal es porque me vas a cachetear con un título de licenciada abogada y me cayó los cinco a ver con permiso aquí te va pero para que me vengan a decir esos pinches putillos artículos tarot dice por la flow flow para que se les termine de escurrir todo y no dejes para la flow flow para que se les termine de escurrir todo y no dejes que nadie te ocupe el potirria buen dijo su mamá estoy viendo fuertemente por estos dramas de mujer nomás digan y uno brinca quien y quien flow 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 te esperamos en Tijuana mi casa tu casa ay muchas gracias fíjate que te voy a decir una cosa a pesar de lo que digan la gente si te tiene y les tiene mucho cariño a todas porque toda la gente en las giras siempre preguntan por Liz me saludan a Fulana a Perengana a Sultana y dicen que te llevemos a los shows de hecho les voy a decir una cosa aquí Sailor va a hacer un show en un antro y las va a llevar a todas creo que se va a llamar el show de las de Apelo y cada una de ustedes va a hacer el show de la que ustedes quieren ay yo si voy yo si chalo les van a pagar ay aunque no me pagaron no les van a pagar ay no yo voy les van a pagar y el show se va ya le dije a Bicha que hagan a Gabriel tú no sé si a la Gabriel o sea si ustedes quieren o sea esto se está abriendo a más espacio y me da mucho gusto un aplauso a la Gabriela y yo no sé te voy a decir como se llama eso porque se llama envidia es envidia perra porque dicen como no es que te digo es que llegaste es que dijeron que somos payasitos unas chicas de aquí mismo en lugar de que nosotras estemos así como apoyándonos y Jota que padre mira todos los likes que llevan se hicieron virales a la única que hace es ganar es a la Vanessa tú estás ahí como pendejo le digo como pendejo no porque pero yo no obligo a nadie hermana yo vengo aquí a obligar no jamás hasta ellas mismas me dicen hoy vas a transmitir que están en el teléfono si hermana por si quieres llegando a nadie a ti te obligado jamás es que aparte bueno ya somos unos señores que tomamos la decisión si somos o no la misma bicha lo dijo ahorita aparte ya no nos obliga llegamos y ya está transmitiendo oye que nos molesta más a mí me molestaría más que me dijeran lo que siempre claro está parada aquí siempre aventando las latas y demás ya que me digan payasita ay ojalá quisieras pero claro y yo te voy a decir una cosa y la verdad y con si eras como ganas yo te voy a decir una cosa en otras yo no sé por qué aquí en otras oficinas bien buena onda todas en otras oficinas que yo he ido bien buena onda me encantan tus transmisiones fui a la cenada a las chicas de encelada que les mando saludos fui a donde más a Tijuana a Tijuana si pero todos es siempre lo mismo cuando estás donde eres no siempre la envidia luego en otro lado si y luego las de allá pero no porque todas las de allá de pero lo que estamos me digan es que yo no molesto a nadie yo siempre las hago aquí no ando hasta allá abajo yo aquí y ustedes suben acá a mí lo que me brincó es que vienen todavía y le dan el beso de Judas si me entiendes o sea vienen y ay mija y acá diciéndome que yo que payaso me da me da si me dio coraje por qué por eso por la hipocresía porque poca madre luego vienen para acá pero cuando vas a acabar con esa hipocresía pues que crees yo me empecé a emputar porque se me quiso poner como muy al tiro así como a los pregados y yo dije ay mija para mí eres un chiquillo que me vas a aguantar hazme cuenta que yo hablé de ti salúdame pues también salúdame si si tienes razón ah pues esto fue lo que dijo ah pues también empezó a decir ah ya me dijeron que todas ya no se ven pero lo que te digo Renatita ha salido aquí en los videos y ustedes la pueden ver es una niña mija yo la hasta la preciada ay es de Aguascalientes donde voy a ir no hasta la preciada tiene el pelo hasta aquí y está guapita está guapita está guapita Renatita y a mí me caen bien miren hermanas a mí me caen bien todas no soy tan tan a mí también perra te digo una cosa a mí también o sea lo que yo más sentí culero es que me estoy diciendo es que están diciendo que tú que dices ay mija dije todas aquí hablan de todas pero el tema es este ahí te va el tema es de que unas chicas que también aquí trabajan resulta que andan diciendo que esta chiquilla le quieren dar sus 4 horas de karate porque supuestamente se llevan los clientes por 200 pesos y les dice aquí yo tengo toda habitación y todo y la J ajá con tal de que le den a mí me vale a mí no a mí me viene valiendo 4 hectáreas porque a mí me repercute y dirás uy yo vengo aquí diario y yo gano el cuajo y me afecta no pero exacto pero que crees dice que yo ando diciendo mija dice Jerry saludos vampira y mariana todas las del hotel dicen ay que crees dejo las toallas bien cagadas ay dejo esto como son las chicas me emocionas entonces digo exacto pero que crees exacto pero como yo no lo digo hasta ahorita que estoy objuzcada hay de nueva york te mando saludos no permitas que alguien que me quite mi paz claro porque este es lo peor que puede pasar no yo no me expreso yo ya había oído eso si hasta una vez una de allá abajo dijo que yo era como usted dice ay como dijo una palabra no 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 dijo que yo era ay como una a mi ahorita me dijeron así como cuando no estudias cuando no 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 analfabeta no 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 hay otra cosa que dijo ignorante como algo así que yo era una ay como una escoria de la sociedad como algo así y ellas que serán los licenciados ya me habían dicho y también ya habían hablado allá abajo de mí pero yo no yo no lo tomo tan con esta persona yo tampoco yo llegué con toda la vibra y con esta que me dijiste ya lo había oído pero que crees ya hasta había oído que me han dicho que yo era un payaso yo le estaba diciendo le seguí la corriente le digo ay pero a mi me gusta así ah pues si sos ¿cómo se llama? la sorpresita ajá y le dije pero que tiene de malo hacer reír a la gente ay no Jota ustedes se denigran por gente como ustedes nos dejan muy mal paradas atrás de igual cuando el cliente te hace hacer algo por dinero que no pero que porque ahí nadie te ve pero lo dice ese Jotillo le digo ay que tranche pues ya es como depende como se sienta cualquier persona porque si yo también les estuviera diciendo no trátenos como mujeres y esto no porque yo les digo a ustedes ya mañana me van a tratar como mujer entonces la vida se trata de disfrutarla se trata de disfrutarla de ver la vida bonita y ella misma se echa la soga al cuello porque imagínate salir así con esa con ese veneno a la calle que uno tiene que salir a cotorrear a sacar el poquito yo ni he ganado y le ando bien contento ay no pero ya bueno ya no te va mal ya no te va mal ya no te vamos a ver quiero opinar quiero opinar Flora que andas calva canta una rola de Pink pero quiere decir algo la vampirita por ahí me enterberto me mando un mensaje la esposa de un señor y así un alto ejecutivo que la mando pelota porque murió con el ejecutivo vamos a hacer una escena vamos a hacer una escena fíjate vamos a hacer una escena hermana mándanos el así el funk irris fíjate la escena baste yo voy a estar aquí con ellas y vamos a decir ay ya tiene mucho que no viene la flor pero por ahí me enteré como que la pelaron que porque la descubrí el marido y en eso llegas tú así como llegaste tan enojada pero con la peluca no con peluca hermana que crees que me pasó y nos dos flores y siento que ay hermana pues hazte la quita así era lo que me hizo y a ti inventar la vieja me encontró así 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 pero que tú te estabas cogiendo al viejo ok tú vas a negar que estás pelona pero llega saludando poquitamente hasta que tú me sacas el techo ok llega y saluda de vez que poquitamente ah ok se fuda ahí va eh 5 4 3 2 espérate primero nosotras y lo voy a llegar así 5 4 3 2 acción oye la flor ya tiene mucho que no viene de hecho saben que a mi me platicaron el otro día no quiero que se haga chisme es así entre nosotros que se fue con un viejo y la vieja la encontró ensartándose al viejo y que el viejo la vieja con una vaquita le mandó le mandó y que anda pelona no sé no sé pero dice ay la llegaron la señor y en eso llegaste de repente ok eso llevo yo como que me bajo del carro del carro como que me bajo del coche ay la ni hola ahí viene muy vaquera hola como están amigas como estás hermosa ay la nikki ay perra esta está guapísima la nikki mejor hay que hacer escena con la nikki mejor hay que hacer escena con la como está nikki ya viene a su cuenta la verdad ay mi marido leo ay no nikki ay mi marido no no a ver que trae el de este mamá oye te quiero decir que trae el de este hermana trae el de este hermana mira hermanos déjenme decir una cosa esta niña es una falsa es una falsa es la faja babosa ay no pero aquí no acuérdate que luego me van a quitar el carajo ¿cuál es? el de la fruta pero no por encuerados no ni nada de eso no soy nada no pero de todos modos ya tengo miedo dice Yusipira saludos a la bicha ira ay mi hija le ponen la carrea de 50 ay hermanos se los voy a mostrar rápido cuando te encuentras rápido I cuando te encuentras Rápido Ravivari uy que andas contando que chin me traes ahora a esta flow ya voy no lo que oye que no lo le digo que cual que cual que pasa dame un beso Ahora no vino a las islas, le vino a las islas ¿Cuál perfume tengo? Que bonita, perra Fraiche Guamú, síndrome a mostrar ¿Qué fraiche? Les estoy diciendo que vas a hacer una venta aquí, la oficina de las de Apelo, vean Que se están bailando Oye, pero de las de Apelo Yo no puedo venir con Apelo Ay, que tiende como es una niña que dice todo A ver, ahora traes un besote aquí y entonces llegaba yo y luego yo hacía Ay, ahora es la escena Es que vamos a hacer una escena Yo qué hago, yo qué hago No les digan, no les digan para que se ataquen Siéntense, siéntense en acá No, todo aquí Ay, no Niki Niki No, es que tiene que estar como que estamos puteando Ah, ah, pues me paro en la esquina Acá, párate acá No me paro porque viene mi idea Ahí va, ahí van a hacer 5, 4 Pero que vamos a hacer No, yo, yo, y ellas me van a seguir Ustedes no van a seguir oyendo la plática Pero vas a tener que tantitos Sí, sí, yo le hago Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va la escena Desde un principio 5, ahí va Hermanas, y qué creen que no ha venido no ha venido la flow 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 que porque dicen dicen que estaba con un viejo y se la estaba metiendo ella al viejo De gratis Y que llegó la mujer De gratis porque por eso está bien quedada en la plaza Pero que llegó la mujer y la peló a rapa ¿Qué? La rapera de la flow La rapó, que llegó con una máquina y la rapó Ya les faltaba porque la verdad ¿Por qué? Ahí viene, ahí viene, cállate Viene buena onda la flow Hola chicas Muy bien Qué guapa Gracias Díganle cómo hacen las extensiones ¡Qué bella! Adriancito hermoso Nicky, guapísima Y mi hermana, hola Ay, hermana hoy es lo ven hoy es oye te traemos te traemos una plática que nos dijeron pero yo quiero que nos desmientan hace cuenta que vinieron unas gotillas y nos dijeron que tú que supuestamente que yo que supuestamente que llegó la mujer y que te rapó porque tú te estás cogiendo al hombre si es cierto ay jota les voy a decir la verdad yo les yo lo tenía pues ya sabes así en cuatro y muy jorgorosa y los tacones y todo mi hija salió la esposa con la máquina y dijo yo sabía que eras puto yo sabía y que me empieza a dar un rapado y yo suéltame y con mi marido no y pras que me rapa ahora me voy a llamar tamara ni modo si Tlali esta pelona si Tlali esta pelona si Tlali esta pelona si Tlali esta pelona hoy me rape y ahora dicen que soy payasito nace por aquí dice deje dejo flow vampira con ella conmigo es mi cliente quieres algo y la quiere por fea no si la quieren no la quiere porque canta bien hermanas como están déjenle su platico que estábamos estábamos en un antro no más porque lo quiero se los dice de que de cotorrer obviamente y la nico y la nikki se ocupó y la nikki de mujer ahorita que es posible para que pronto serás muy famosa y será difícil que me leas de paso también échame una mentada de madre un feliz cumpleaños y feliz navidad dice efire extraño a la bicha dice ruta que andaba la bicha la bicha pero ya se fue para allá este muchacho que viene aquí atrás de mí este muchacho que le mandaban esas 50 pesos diarios obvio para eso le pone 15 al de ella pero 50 al de él y no le gustan las trans no le gusta ya me lo hubiera hecho hermana no sabes todo lo que eso con quien con nikki o la muy ventana quítate ya no te quiero a mí nunca me ha querido y dice ronda de chismes de sus experiencias en baja california saludos a mis amigas íntimas de toda la vida adrián y sailor de mujer dice que te lo confieses bueno si voy no te pago no voy a ir hermanos si voy le pago lo doble qué le compré una tijana nueva la vallarta la vallarta hermana mira ya me está agazajando a mí y ya ha sacado a la nikki con razón a nikki si ve eso con la nikki si si ve a él ay no ay no los pezones prietanes ay no ya no la nikki ahora dice que ya es tu marido no no que eras mío y que no se que la nikki unía todo menos a mi peor ya nikki es igual que la citlali no me quieren dejar uno para compadre ya vi pero que crees que me gusta mejor andar sola que te dije sola que nadie se entere que marido mira ahí viene la bicha ahí viene la bicha mira allá enfrente las próximas presentaciones quiere decir que diles que las próximas presentaciones quiere decir que que sin quien sin citlali porque me quita mis maridos y también la nikki ya me quitó mi marido eh ay no no te quitan ahí tus maridos eh mira los que son fieles a ti a tu no porque te estuviste besuqueando allá no ya me estuviste besuqueando te lo prometo te lo prometo te lo prometo te lo prometo el es mi marido hermanas es el que voy a mantener y ya me anduvo ya no mas cualquier oportunidad mira yo le doy la libertad de que vaya allá no me desuque te lo prometo te lo prometo le gustan las feas como compadre cámara eh no y nikki ya te estás le gustan las feas como compadre nikki te esta esperando a toda la vuelta eh pues que me espere toda la vida eh ay virga la bicha vicha que te extrañan vicha ven mi hermano hermano la vicha viene de escogida porque ¿Por qué? Porque me dijeron ganas de que te pongan. ¿A quién? Yo dije que iba a ir pantalos para ellos. ¿Te lo cogiste? Sí. ¿Te lo cogiste? No, yo me daba ganas de... Ah, hola bicha. ¿Cómo estaba? Salúdala, bicha, abrázala. Abrázala. Esa es la que me reaccionas a mí. Sí. ¡Au! Abrázala, abrázala, dale un abrazo. Sí, es que tiene que abrázala. Ay, es que... Miren, estoy sudando ya, hermana. Como todo un verdadero. Bicha, te amo, bicha, que miren. Bicha, te aman. Bicha, te aman. Andas tomando. Bicha, que te aman, mira. No, 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 no. Bicha, platicales, ¿qué te pasó? No, 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 no. Platicales, ¿qué te pasó? Platicales, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó el bicho? Ahí. El bicho, no, no lo vieron, ¿qué pasó? No, no, no. Entonces, los empezamos a tocar. Mira, bicha, mira, bicha. Ay, bicha. Ay, bicha. Ay, la cara de la cara. Te voy a cantar con un cliente. Pero yo voy a hacerla activa para los dos. ¡Clarori! ¡Clarori! Mira, ven, hermanas, cómo es de facilote mi marido. Ay, sí. No, y no te he contado lo que hizo con la Cinti Lali. Con la de Niki. Mmm. Mmm. O sea, se te escucha bien. Yo te compro la botella, papi, pero así, así, taquito. Ya sabes cómo es la de Niki. Mira. La de Niki. No, de Niki. Lo creo de Niki. Todos los tipos de Niki. Ya ves, Adrián, ya está confesando aquí, Adrián, eh, que tú le compraste la botella, pero que quería, taquito, eh. Dijo, todos los teams de Tijuana, pero taquito con el acento. La Sailor nos compró todos. ¡Ah! Y nos daba shot, y shot, y shot. Ah, pero es que porque ya se los regalan en el antro. Por la fiesta vaquera. No, vea. Y es puro alcohol. Yo pagué. Yo pagué. ¿Quién viene? Con salvo. Es puro alcohol del 69. No, yo pagué la cuenta. Toda. ¿Para cuándo hace cara el chavo? ¡Ah! ¿Cuál? Yo. Ay. Yo, hermana. Ahí ya no es Sophie, ya es antro, ya saquen a Cheves. Ay, nos gustaría. ¿Cuánto porque la vaquera me pique el culo? Ahora. Tú. Tú, perra. No. Ella. Es más cara de hombre. Ay. Ay. Como se atreve. Ese es el mismo de la vez pasada. Él es, hermana. Él es. Es mi ex marido. Es la hija de Valentino Elizalde. Ella pica así. Porque anda de puta. De todo. Con todo mundo. Menos conmigo, hermana. O sea, a mí nomás me da todo con el dedo. No me das asco. Ya sé, hermana. No me das asco. No me das asco. ¿Leo te doy asco? Mira. Te doy asco. Pero esa es una, una cari. No, no me das asco. Acaríciame. Con manos irá. Leo, Leo. Por favor. Me vas a corgorosear, Leo, eh. Me vas a poner corgorosa. Eso, mi hermana. ¿Qué? Luego trae la niña bien llorosa. Luego llega a la casa con la niña bien llorosa. ¿Y por qué no me abrazaste a mí en vez de la dame? A ver, abrázala también. A ver, pues. Abrazo. No, aquí todos vamos a quedar bien. Pero la bicha se pone corgorosa a veces. Oye, la bicha ya está. 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 ¡Ah! ¡Ah! La bicha ya está. 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 Hermano, no se les olvide dejar el like y dejar el bonito qué. Socorrito. Belico. Hermano, se puede ser que... Belico. Se le paró. Como piedra. Cylor, mujer pasiva, entrona con lugar y de apelo. A full. Así parece en la sección amarilla. Sí. Pero yo no lo niego como ladrera que ya se siente activa. ¿Por qué la acuera? Porque quiere ganar. Por fea. Las piernas se van a sacar. Yo no agarro ni una grita. No, si agarras. Aquí también así se trae. Sí, de hombre. ¿Sí o no? Vienen gallinas, ¿sabes? No pude las cosas. ¿Tú quieres una gallina? Sí. ¿Quieres una gallina? ¿Te la consigo? Sí. ¡Nicolasta! A ver, sácame los dositos ya. ¿A quién? Para todo ti, baby. Te voy a conseguir una gallina. ¿Para sacarle? Todo el jugo maribel. Se han empujado, pero no de leche. Se han empujado. Entonces, de dinero. Sí. Dice, Vane, por tu culpa, corrieron... Cierro la licolanza, la que me limpia la casa. Sí. Sí, pero la deja paseada. Van haciendo colaboración con Homero Simpson. Ay, güerita, desapopan. Es la güerita desapopan, cuerpazo de mi hermana, mira. Güerita. ¡Güeyita! Miren, nomás ese cuerpazo de la güerita, mira. Mira, mira. ¡Ay! ¿La qué? La que vale. Tú sí. Ya me yecto los labios como tú, mira. ¡Ay, güerita! Ahora sí te ves bien chupadora, eh. Ahora sí la meto. La chupadora de papá. Mira, güerita, qué guapa era, cuerpazo, eh. ¿Nos andamos en la trabajación? Sí, también, el poquito. ¿Anda bien J-Lo o no? No, ella no toma. No toma nada. No, de verdad, no toma. No toma nada. Y ya nomás cuerpazo, eh. Como el mío. Es que ya las conozco a todas, papi, vale. A todas. Buenos consejos y buenos cumpleaños. Me da mucho gusto. Ay, gracias. Que te esté yendo muy bien porque te lo mereces. Nada más eso, mira. Gracias, güerita. Muchas gracias. Que te quiero mucho y que me encanta darte. Verte. ¡Dártelo! ¡Ay, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! También a ti, ya los mía. Ya andaba con la burra mofona. Que se pongan pelos y les... Que se pongan pelos. Ay, muchas gracias, güerita. Mira, la güerita también. Tú también tienes tu cana, ¿no, güerita? Sí, pero hago puros TikToks. Hace puros TikToks. ¿Cómo estás en TikToks? La güera de Zapopas. La güera de Zapopas. La güera de Zapopas. Está bien buena, hermana. Seguirla y póngale todos los comentarios que la vieron aquí del canal de Vanessa. La güerita de Zapopas. No, 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 no se me millonaria por más que quiera. Ella me regaló unos tacones de tegüelera bien bonitos. Ahí los tengo. Ahí los tengo. Con este cuerpo y con esta cara ya los hubiéramos hecho millonarias. Sí, hermana. Cuerpaso, ¿eh? Siempre te lo he dicho. Siempre te lo he dicho. Siempre te lo he dicho. Siempre. Por eso vine. ¿Qué dijiste? Ya no sabes a todo lo que da. Sí. Es que vine, le dije a... ¿Y ahora no te trajiste? Él es nuestro trope. Pero a veces te he traído el otro. Sí. Saludar a las muchachas. ¡Hola, muchachas! ¡Qué guapas! ¡Qué putotas, eh! La güera de Zapopan. Acuérdate que era lo... La güera de Zapopan. Gracias. Güera, acuérdate que era lo más rico. Este es el de su. Ah, ese es el de la güera de Zapopan, mira. Se los recomiendo mucho. Eso es su tico. Hermana, síganla. Un mes de... Comenten todos sus videos y díganle que van de parte de Vanessa. Ahí está, mira. No. Aquí los... Ahorita, ¿qué crees? Ahorita también vinieron otras muchachas que también trabajan de cosas así. Ajá. Y también vinieron a saludarme. Dicen, me encantan tus videos porque tus videos nos representan porque somos también bien putotas. Mi hijo padece de la depresión y te ve y se le quita. Se le quita la depresión. Llévatelas. 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 Ay, pinche pelo. Oye, el video que subiste con el crisis de que con la güera... ¡A pelo! Con la güera a pelo. Me lo mandaron. ¿Cómo se motivó a pelo? ¿Quién es? Yo no sé. No, es pura broma. Lo que decimos aquí es pura broma. Pero la güera no, ni a pelo ni nada. La güera es casta, pura y en el nombre de Santa Lana del Rey, güera... Que te vayan muy bien. Sí, protégenos, señor. Que te protege de toda la panocha. Te dejó bien punta en la cara de pues ya estás guapa. Sí, hermana, mira. Mira, mira. Ahorita va a bufar. Ya le vi la bufada. ¿Por qué no? Mira, ya viste. Dile algo. Yo te dije lo que le dijo a los chavos de aquí. Claro. Y yo les hice a los muchachos así. Está jugando. Y Saylor, ¡no! ¡No estoy jugando! ¿Por qué los muchachos qué están diciendo? Ay, pues se lo apagó. Enojados porque el niño está bien fíjate. No, pero es broma, hermanas. ¿Para qué la siguen? ¿Para qué la siguen? ¿Para qué la siguen? ¿Para qué la siguen? Yuspra. Dice, bicha, te amo. Que te ama, Yuspra. Yuspra. Ah, hola. Bicha, yo le he dicho que abra su canal y no quiere. Yo ya le dije, bicha, abre tu canal, abre tu canal. Y no quiere. Todas tienen canal aquí, hermanas. Y bicha, no. No, bueno, bueno. Abre la bicha. Dice, hola, va. Aquí está. Dice, hola, Van. Es la primera vez que te veo en vivo, pero no me pierdo ninguno de tus videos. Gracias por todas las horas de entretenimiento. Muchos besos con labios 4K y la que soporte. Te amo. Aquí está el Socorrito. Gracias, Cruz. Que fue un Socorrito Bélico, hermana. Socorritos. Socorritos. Es Bélica y ya baila como peso pluma. Báilales. Báilales como peso pluma. 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 Pero cántela, cántela. Darará, compa. ¿Qué le parece esa borra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella. Ella sabe que está buena. Mira los tacones. Mira los tacones. Uy, para la Citlalina. No, ella siempre te da ropa muy bonita. ¿Dónde la compras, güera? Le tienes que dar todos tus tics, güera. Estos 10 y estos. Tú estás con las sonestimas. Ah, no, ya no. No, ya no. No, ya no. Ella tía quiso. Del baratillo. Del baratillo para arriba. Yo juro de la de segunda, güerita. ¿Pero de la de segunda? De la de segunda. ¡Ah, la Nicki! Nadie me quiso. Nadie me quiso. La Nicki está allá, Irene. Pura belleza, Juana. La Nicolasa. ¡Ay, qué pena! ¡Ah, la Flow! ¡Ah, la Flow! ¡Ah! ¡Me viene oliendo a leche! ¡A sexo! ¡Sochi! La Flow viene oliendo a leche, mi hermana. A cumbias. ¿De qué está diciendo la Nicki? Les voltearía el celular, pero todavía está el cliente ahí, hermano. Ya, hasta prende el cito, ¿por qué anda? Ahí viene la Flow, ahora sí. Me quiero imparar un ganchito. Y esta chica, qué guapa. Yo ando cobrando $50. Es la güeynita de Zafo. Aquí, ya nos visitan también las Scores mujeres que trabajan en agencia. Aquí también. Se sienten identificadas con nosotras las que ellas piquen. Cincuenta. Nomás cincuenta. Yo ando cobrando para un ganchito. Nomás fue quemar el cito. Ay, yo te los doy, hermana. Yo te los doy, caro. Pero vete, vete. No, hermana. No, no. ¿Cómo se va a ir? ¡Ay! Para subirse al cien, hermano. Tres días sin comer, hermana. Ay, hermana. Que tres días sin comer, mi hermana. Porque tres cincuenta pesos y un pollo. Ay, no. Cámbeme un billete, hermana. Para darles un pollo. ¿Cuántos son? Tres cien. Dale la Spock. Ay, ya que se vaya. Ay, no. Si quieres un ganchito. ¡Está loca! Hola, mi hermana. Hola, mi hermana. Ten, hermana. Comprale tu ganchito. ¿No comiste? Me traes el cambio. No. Es que no sé, ten. Ten. Niki, ten. No, pues es que traiga nada, Niki. Ya te vas a retirar, abuelita. Sí, bueno. Si, bueno. Déjenme paro, hermana. Hermanas, déjenme que se pare la Vanessa. Vean ese chico. Es el que, que está ahí. ¿Cuántos pesos sos? Sí, bueno. Se van, es cierto. Ay, ¿dónde? Tres mil cubiertos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo tengo como una cita de cine. Peluquería, crema hidratante. Y maquillaje, que belleza al instante. Abre la puerta, que nos vamos pa' la calle. No, que le importa lo que digan por ahí. Hasta del muerto que es sencilla. Y la cintura de la Niki. No, no. No me vayan a robar. Ay, esa chica desde que la conozco está guapísima, te lo pido. Bebé, qué guapa está, bebé. La flow ya está muy tomada, su hermana lleva un gusto. Ahora, la abuelita de esa popa. ¿Y ya tiene cuántos hijos grandotes? Ay, no es cierto. ¿Quién? ¿Quiere la vampirita? Quiere la vampirita. Ella, hermosa. Guapísima. ¿Qué tanto dicen a mí en los comentarios? Mira, que la guapa. Ay, vampisa, a ver, déjame sienta un lado. Vale, felicidades por tú así. Ay, se te va a salir trillete. Ay, qué llena. ¿Qué dicen? A ver, los comentarios. Ay, aquí más. Está muy triste. Estoy. Van en el socorrito. Así que me merece. Ando, ando, ando en depresión. Ay. Pero que se ponga a pelo. Que me ponga a pelo, van a decir. A pelo, pero con los clientes. A pelo, pero con pelo. Señor, ¿qué peso me traes? ¿Quién anda tan perfumado? La Adriana. Es la Adriana, ¿verdad? Esa abuelita. Esa abuelita. Esa abuelita. Sí. Esa abuela, la abuela. La abuela del porno. Ven, ven, ven. Tú eres el doctor. Soy la abuela. Espérate, espérate, espérate. A ver. Espérate, espérate. Hazte para acá. Estás enferma. Es el porno, el porno. ¿Por qué? ¿Por qué? Una, dos, tres. Ay, pero no se ve ni fuera, eh. No se encuentre. Ay, señor, qué perra me encantó. No, hermano. No se le vio nada. No, hermanas. Todavía que jorgorase a la Vanessa. A la Adriana que le invito todas las... Y se ve ahí con la qué. Con la qué, vale. Mira. 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 Hace bonita pareja, eh. Mira. Te la quieres echar, perra. No, yo no. La Flo es muy bañosa. No, yo huelo a perro, eh. Si le llego a algún que no era perro, soy yo. No, yo la que vale. Toda mi ropa huele a perro, perra. Esa es un chingo de perro. Toda mi ropa huele a perro, aunque la he lave ya. Esa es la verdad, eh. Yo estoy pregnada por toda mi casa. A ver. La que vale, eh. No es mentira. La que vale. La eso está enamorado. La eso está enamorada. La eso está enamorada. Mira. 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 Flo, Flo. Date un salto para que lo paques ese. Una marometa. Una marometa para que lo hable. ¡Eh! 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 Bueno, de aquí para acá, porque se tomó a partir de los cinco. A ver. ¿Qué hace? Como que me lo hable a marometa y que me cae la peluca. Se te vea el zarro. Ay, esas extensiones son carísimas. ¿Cómo que crees esa marometa? No, nada. Esas extensiones me las puso la Michelita extensiva. ¡Ah! ¡Ay! Y todo que ver con estas... Y la Michelita viene atacada. Que viene atacada, ¿verdad? Pos, ¿no? Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ah! 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 ¡Está blana! No, pero mira para que vean que tengo una decodificación en la cabeza. Te lo juro, veanme. ¡Ah! Hermanas, el talento no es yo. Se ha ido traído. ¡Ay, no! Me voy a ir de aquí a la luna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué? La que es bebé y la que no es que sope. La que no es que sope. Y la que no es que se empeluque y se empeluque. ¿Por qué yo? Y con todo el truque. Es que me siento, hermana. Que se truquee, que se ponga todo plástico. Se retira la güerita. ¡Ay, güera! ¡SeXY! 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 ¡Y guapa! ¡Y guapa! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y reina! ¡Y perra! ¡Y perra! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con los implantes no! Oye, pero la chica que sale... Este... Este... Leonardo ya se jorgoroció con la güerita, eh. Ya se jorgoroció con la güerita, vea. ¡Sí! ¡Ya te dieron celos a ti, perra! ¡Sí! ¡Con choferitos! ¡Ay! ¡Que traigo aquí! ¡Ay! ¡Que traigo aquí! Ya se jorgoro... Ya nos jorgoroció con la güerita. ¡Ay! Este choferito, ¿no? ¡Claro! ¡Qué guapa! ¡Ay! ¡Mira qué frutera! ¡Se me hace la chica! ¡Es de buena onda! ¿Y de dónde salió esa niña? Y aparte bebé chofer. No como una... Una taloneando... Oye, abuela... Estaba en la fiesta vaquera. Yo. No, pues yo. Y yo así. ¿Hoy? Era yo. Era yo. ¿Que ando en pink? Dijeron hace rato que ando en pink. No, no me gusta. Pero, bebé... Unos... ¡Ay! Si yo no salgo, yo no puedo. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? Con un abrazo. ¿Por qué? Él tiene para mí, para ti, para ella, para todas. ¿Verdad que sí? ¿Para quién y para quién tienes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero los peonazos. No, no, no. No, no. La peamosa es otra. ¿Quién? La image. ¿Por qué te empuera? No, es que ella la he tomado. Pero yo hice un cortometraje, te lo juro. No, a mí se me hace muy guapa. Y yo hice arte, bebé. No, no, no. No, yo no he tomado nada. Mi hermano, la amanecilla está bien tomada porque... ¿Que la vemos, pues? Mira. Mira. Estoy embarazada de Sailor. No va. ¡Ay! Hace ocho años, no. Mínimo 1,300. Me hizo un bebé. ¿Las dos qué? Y yo... Ay, está una mujer. Y me dio la Vanessa dinero para comprarme un ganchito. Una bebé. Ahí los dos. Ay. A ver, vamos a cantar las de ti. Hola, icónica Flow Flow, yo te amamos. Ay, muchas gracias. Ay. Ay, a ver. Buenas tardes. Quiero echarme una manometra con la tía. ¿Conmigo? ¿Pero tú sabes también? No, no sé. Enséñame. A ver, tú te tienes una manometra. No, yo puedo, no. Pues no. Clases con la Flow Flow. A ver, a ver. Primero... Ay, perdón, te pegué. No, porque ahí me escucho o acá. Acá. Primero que nada, pie adelante. ¿Eres zurda o derecha? Soy derecha. Ok. Pie derecho adelante. Manos de lado. No de frente. De lado. Te vas a impulsar con el pie izquierdo que es de la parte posterior. Ajá. Y de ahí te impulsas haciendo... Y que... Un, una, dos, tres. Ay, no, perra, te vas a quedar aquí. No, me caigo. Eso es, perra. Pensé que se le iba a aventar, perra. No, pues me la aviento. No, perra, te vas a caer. No, no me la aviento. Sí, obvio. Acá abajo. A ver, pues. ¿Quién? A ver, pane. No, es que no estoy poniendo mis tenis para hacer. No, no. Ay. Vente, vente. Es que de parra quiero que se conozcan vegana. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo me voy a estar hasta el sábado. ¿Qué quieren? Sí. ¿Qué quieren? Que van a ir a la Casa de las Flores. Ah, no sé. ¿Ahorita? ¿Qué hora son? Pues yo no hago nada y nadie me quiere. ¿Y a mí? Perra, pero si ni te asustó putia. Que ya se van a ir a la Casa de las Flores. ¿Por qué? Tú traes muchas ganas de... No, lo que pasa es que mira, si anduvimos y tuvimos mucho trabajo. ¿Y quieren salir? No, y aparte no. Ya casi no nos divertimos así como era, no. ¿Verdad que no? No, ya no me quiero. Y ahorita por eso ya se quieren divertir. ¡Salgan! No, sí salgan. A estas ya les surge ir al cuarto oscuro, perra. Estoy viendo. Pero enséñame la maroma. Ya lo estoy viendo. Ey, enséñame. Yo ve que era de la maroma. Ella quiere que le dé clases. Ah, pues dale la maroma. Te voy a mandar a la escuela. ¿Viste algo que te gustaba adoptar perros? Soy. Una perra. Una más. Pero cara, eh. Pero esta niña está bien chiquita. Vane, felicidades por tu esprendimiento en un burdel piojo. ¡Ah! ¿Qué dices? Que mi esprendimiento en un burdel piojo. Pero recuerda que entre más corriente, más ambiente. Ya les mandé para El Gancito, jeje. Los espero en Aguascalientes. Espero poder verte y saludarte. Estaré toda la mañana y noche esperando tú en vivo para conocerte en Ivane. Gracias. Aguascalientes. Aguascalientes. Este sábado Aguascalientes. ¿Te vas a ir, Niquil? Mil eróticos. ¿Mil eróticos? ¿Vas a ir? Sí. ¿Vas a ir para nosotros? Sí. Mil eróticos. ¿También? ¿Qué? 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 Ay, la Taylor me encanta güey. Me la voy a llevar. Voy a motel. Esta grande. Vámonos a los baños de vapor. Voy a motel. Aparezco como el Adrián Gómez. Voy a motel. Este fin de semana voy a motel o también trabajo a domingo. Saquen la pipa, encendedor y dos gramos Para animar a la Flow Creen que soy Yerimua Dicen que un encendedor y dos gramos De dinero Yo no Es que estos vinieron muy ambientados Y la Sailor ya quiere agarrar La Sailor irá Ya está caminando como la sacifa Camina, camina Ah no, pero porque yo era antes así Ah ok, eso va a ser en privado Bien Entonces la canción de Get The Party Stare Porque se van a ir a la fiesta y dicen que ando en pink Vamos a cantar la canción de Get The Party Stare Yo la canto normal y luego ya le metemos así Vente bicha La bicha anda triste Porque anda triste, miren la bicha Anda caliente Anda caliente la bicha Anda caliente Porque se calentó la bicha ¿Por qué? ¿Por quién? Por un bicho que se toquentearon los pelos Vio a la Adriana y dijo a mi sopa Y acá está mi marido Vio a mi esposa Y la carita de Adriana Ay cuando vino de vieja puta La bicha hermana se caliente Anda borrachita la Adriana Dele la cara No Sí perra te estoy diciendo No se dice borracha Bohemia Bohemia Y con el sombrero Pero veniste a peda con una pelucada Antrera Es que de Citlaly se suelta más Es verdad que le querían robar la peluca a Citlaly en... Tijuana En Tijuana A ver, es verdad o no Es verdad ¿A poco? Una peluca de 78 mil pesos Ya te perro ¡Hora! Decirle que es pioja porque más se la van a querer robar O sea que 78 mil Nicolás Ya vamos De cabello humano Sí, es de cabello humano Yo las hago pero no salen 78 mil Vanes dame tronco Yo las hago de cabello humano ¿Qué otra marometa de la cara? ¿Qué otra marometa de la cara? ¿Qué otra marometa de la cara? De pelotas No, pelos de oro Es que era de pelos de oro ¡Ah! ¡Ay, pelotas viejos con piojos! Nueva peluca de pelos de oro Llame ya Desde ahora Hacemos pelucas de pello púbico De pelo de oro Y alas de ángel Pero a ver Haga su pedido A ver Pelucas Ah, no, ya no eres soleón, ¿eh? Pelucas van a esas labios 4K Llame ya Si quieres ser una puta de las de apelo Y si quieres unos labios HD Llama al cirujano Derma ¡Ay, ay! Se nos trabó tantito la pantalla Labios Yo soy labios HD Ay, yo soy labios HD Yo soy labios 4K ¿Por qué HD? ¿Por qué HD hija? La hija de 4K ¿Pero por qué HD? Miren ¿Por qué HD? ¿Por qué HD? En chiquitos Ah, como una laptop Es lo mismo Pero más barato HD ¿Qué HD? ¿Ya te vas? ¿Jorgorosa? Que van a ir a la Casa de las Flores Vayan pues Vayan Que Dios las acompañe Sí, te hablo en la tarde Se viene mejor para acá para ir al mercado Porque yo me voy a arreglar las uñas por acá, hermano A ver la uña Ahí cerca de mi casa está el mercado Y me arreglo las uñas ¿Ya te crecieron? Ay, no Son desde la fiesta de Wendy Guevara Y nomás tienen las uñas No es cierto Porque te las pusiste azules Sí, pero me las volvieron a arreglar Pero es desde entonces Sí, es el mismo acrílico ¿Eh? ¿Eh? ¿Van a la azul? Sí ¿Pero la pintaron roja? Sí Pero luego me las arreglaron Y me quitaron la concha que me habían puesto Porque me pusieron la concha No me dejé mi bolsa Fijamos, llegaste bien emocionada De que te ocupaste como una mujer Ay, no Ya se va Ya llegó el Uber Se van con cuidado Se van con cuidado Con cuidado Adiós, hermanas Nos vemos hasta mañana Al desombrero le doy todo al tronco ¿En qué? Adiós Tronco que quiera Si claro te amo No, no las amo Yo también Nunca Nunca Y luego Comenta por si quieren Storytime De cuando hicimos el proceso No fue para sacar ¿Por qué no lo pido? ¿Si vas a comprarlo? ¿Para qué quieres? ¿Si vas a comprarlo? No ¿No quisiste malgancito? No Pero gracias Si quiero Ay, ¿qué está pasando? Te amo Con cuidado Cuando tenga hambre Yo sé que nunca voy a dejarse entregar No ¿Entonces no vas a ir? Sí, porque imagínate Que de verdad tuviera hambre ¿Qué hacías? Le doy de comer Ah, no Yo eso sí te ayudo Sí, la verdad Ya me ha dicho muchas veces Cuando fuimos a bailarte Me dijo Cuando ocupes comer Yo te había dicho Y desayuno Venga, hermana Pues hermana Para comida sí Pero para otra cosa Para vicios No, hermana Pues sí Comida casi nadie te da Pero vicios ¿Pero de que llegas a tu casa a comer? No, no Cuando ocupes un taco Que estos Ah Ah, sí, pero para vicios Ya te vas Mañana te veo Pues esta me quería llevar ¿Qué Andy? Te vas con cuidado No, pues es que traigan la cequilla Estaba allá Para que luego nos les digan A las 9 de la mañana Me voy a dar ajo con zapato Sí, déjalo Pues nomás trata De no tomar tanto ¿No más? Si tomaste mucho Te vas con cuidado Estás toda ahí Ya se van Cuidado Adrián tiene tu regalo Ah, sí me dijo Me dio un regalo Leo Una paleta de sombras Y un Para usted Ay, gracias Que me dio una paleta de sombras Pero no tiene Adrián Ese chico que guapo ¿Verdad? Qué bonito Tú deberías de salir De una telenovela Es mi madre ¿Tú te gusta actuar? ¿Y por qué no te lo piste? Ay, ¿cómo lo haces? No No, es que ya no se ve mucho De salir ¿No? Soy muy tranquilo No, pero de la telenovela No, porque ahorita Yo me lo voy a llevar A mi departamento Es algo que no sabe Es igual que yo Te rascaste ¿Se quedó todo muy callado? Pues es que ya se fueron La verdad es que hubo mucho escándalo Y luego ya se quedó todo Pero ya quedó Que del escándalo nada más De la flow Flow Es que llegaste brava Enojada Ya te relajaste Ya te relajaste No, me hicieron enojar Fíjate Pero yo El palo de siempre Es más aguantador Sí Es como tu palo Siéntate, perra Aguantador Siéntate Ay, hermanas Es que él tiene un palo aguantador ¿Te gustó el chico, verdad? Sí, va a tener un palo aguantador Uy, perra Te estoy viendo la carita que hace Sí Uy, hermanas Es que él también trabaja de score Por si usted lo quiere contratar Contrátalo, bicha Búsquenlo en la página Y ahí O en sus redes Para que lo sigan, hermanas Tiene, iren Sí, es de Veracruz, ¿no? De Tabasco De Tabasco, hermanas De sangre caliente Pero está cerca, ¿no? De Veracruz Sí Yo estoy juntando, hermanas Para que me hagas el favor ¡Hora! Ay, cómo Yo estoy juntando el socorrillito Para darle esos socorrillos Claro, hermana Una hay que darse unos gustos De vez en cuando Ay, no Pero es un niño Ay, que me importa Es un niño muy bien portado Pero avienta leche El OI-Fan Mira Ay, claro A ver, el OI-Fan Ponme el OI-Fan ¿No estás encuadrando ahí? Sí Más o menos No, para no enseñarlo No, pero que nada más El perfil A ver, déjame la galería Por aquí ¡Ay, no! Eso no, porque acuérdate Que tú, a lo mejor No estás tan así No, pero no estás nudo Ah, bueno Y en Smoky, ¿no? No, es que De Booty Paint Que pase el Twitter otra vez Ahorita les va a pasar el OI-Fan Ahí sí está así, hermano ¿Y tienes videos Donde estás clavando? Ah, bueno Sí, pero es en esa parte No, pero sí los vendes Por OI-Fan, ¿no? Ah, sí, sí, sí Mira, mira No sé si es No puede ser No, está muy jorgoroso No, vas así rápido Por aquí ¿Así es el chino? Ahí le pueden tomar Así poquito así Y lo acercan Le toman una de estas Y lo acercan Porque ustedes son muy peros Para hacer zoom Para hacer zoom Ay, el fin de semana Dio show también a Flo Porque la contrataron En una fiesta privada Gracias a ti Y es lo que yo también Quiero comentar Y la verdad Qué bueno que me acordaste Para decir ese espacio Chicos Yo les agradezco muchísimo Todo el cariño La verdad Porque gracias a Vanessa Labios 4K No, pero también no Sí Pero también gracias a ti Que tú me diste a conocer Este es en OnlyFan Espérame, ahí voy Este es en OnlyFan Miren Así lo pueden encontrar Y ahí vende todo el contenido Que usted quiera Ahí se puede Ahí vende todo el contenido Y él es Escort Por si lo quiere contratar Hace viajes a coordinar también A donde usted quiera Él va Ay, qué bonito Y luego Sale en mi video Es mi esposo Pero se los presto Es mi esposo Pero se los presto Que salga en mi video Nomás dejen lo que grabe Para ver qué les hace Porque luego yo me hago Mi respectiva Yo no me acuerdo Que sí Él en las mañanas Me despierta con una foto Y un video nuevo Entonces quiere algo Rico Y luego hermano Le maté el ánimo Él me levanté el ánimo Él me siento triste Y dice No te sientes triste amiga Para que no digas Y luego qué decías Ah, que yo les estaba comentando Que gracias a Vanessa Porque me dio ese Como esa proyección Ese impulso Porque miren Yo les voy a decir una cosa Yo tengo muchos años Picando piedra Haciendo castings Este Y yendo a Lo de mi programa de radio Transmisiones en vivo Y la verdad es que No tenía ni un like De verdad No, no tenía ni un like Entonces yo les voy a decir una cosa Yo sí me siento agradecida Por Vanessa Porque muchas personas A lo mejor no lo comentan No lo dicen En otras No digo quién y quién Y quién Pero yo en lo personal A mí sí me está ayudando Muchísimo gracias a ti Porque tú me dices Ay oye voy a transmitir Ay flow ven Vamos a transmitir Y gracias a eso A todo el público Que la está siguiendo a ella Me conocieron ustedes Y me han salido chamba Este fin de semana Trabajé Me contrataron para hacer A Gloria Trevi En una Aquí en Guadalajara Y a Mónica Naranjo Y la verdad pues me pagaron Mono No les voy a decir que mucho Pero pues en una zona Urbana Y pues a mí me gustó mucho Y fue gracias a mi amiga Vanessa Sí lo vi Si no O sea Si yo sé que a lo mejor El talento lo pone uno Pero gracias a ti Pues es gracias también A su carisma Y al esfuerzo Yo siempre les he dicho Hermana que yo los voy a ayudar Hasta donde yo pueda Porque este Si yo también ahorita Estoy este viral Es también gracias a ustedes Porque esto es como Una colaboración Este No me voy a levantar Yo siempre les he hecho el sombrero Porque gracias también a ellas Que les gusta estar aquí Que les gusta su cotorreo Y ya el fanatismo Es Depende el carisma de cada una Claro, claro Porque yo les puedo caer bien a 100 Pero a otros 20 no Me ven porque sales tú Porque sale ella Y por si tú les caes mejor Ajá, ándale, sí Entonces No somos moneditas dios Pero pues mientras Este, estemos aquí Yo las voy a apoyar Y más que nada eso Love is love O sea Chicas de verdad Yo sé que te ven Muchas chicas trans Ay, quién viene ahí Hola Hola, ¿quieres algo? La voz me encanta Qué mujer ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Tentalia? ¿Tentalia? Y luego Eres Thalia Y a Casi le dices ¿Qué eres? ¡Chale, hijo! Es Fernando ¡No te estás tu hijo! A Casi le dices ¿Qué crees? Hay un video Donde estoy hablando Y tú estás moviendo los labios Ay, sí Ay, que entonces Que yo quiero Ay, que estás con la voz de ¿De cuál? De Karalai Karalai, pero tú le estás ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo quiero No sé qué ¿Qué quiere? Como que quieres hablar ¿Sí lo viste? A ver Pequeñita Ah, no, pero ¿cómo era? Ay ¿Qué mandó? Tus stickers Ah, mis stickers Me los mandas todos ¿Ah, tú se los haces? No Ay, no, yo dije Eso ya es más que un par Este me los está mandando Ah, es que tiene a sus amigos Que también me siguen Ay, mi vida ¿Y luego cómo es? ¿Cómo es? No, pero ya la es Pero como Pequeñita Karalai Pero así como le haces Pero quiere decir Que eres comezón en la panocha Ah, ok Puta Ahí va Pero tú eres Karalai ¿Verdad? Entonces tú vas a hacer los de Karalai Ajá Karalai, ¿dónde has estado todo este tiempo? Estuve con unas amigas que se llaman Vanessa Labios 4K ¿Por qué? Porque me dijeron por ahí Que traes algo de comezón Y te quiero recomendar Mi conasol para las patas Pero si la comezón no te huele a panocha Malas patas, estúpida A mí no me vas a estar levantando la voz así Soy tu abuela Mi abuela se la traga doblada Me van a decir que estoy haciendo Lagio Me siento a la risa cuando me voltea Es que no son Te lo juro que la voltea Y se lo mueven hasta los labios Me repapalotea Te lo voy a mandar Me repapalotea Estoy hablando no Pero tú estás así como queriendo decir las palabras Me repapalotean mis labios, hermano Mira, andas muy entalilleta Y eso que no me han visto los de abajo Es que ahora no me quise poner el pelo Lucas Dije, ay, me voy a poner mis tensiones Que guapas Me voy a poner mis tensiones Si ustedes la vieran en persona Se los juro que la Vanessa está más guapa en persona Se la jalan Dice sonido Jaja Que pase el Twitter de Adrián Adrián no tiene Twitter, hermanas Nada más tiene sus redes sociales Que está como el Adrián Gómez Pero está como el Adrián Gómez Ya le salió un, este Un grano en la lengua No ¿Por qué salió un grano en la lengua, hermano? Por mamar la pelo ¿Eh? Sí No, cuando traes un antojo de algo ¿Cuánto? Cuando comete grasas o no sé O que se te sube el calor Mi amor, ocupo que me digas Que me llene de grano Una dieta tan estricta Porque no la voy a aguantar No, ya no Nomás que me digas en estos días ¿Qué comer para bajar en 15 días? Uy, mi hija Pues imagínate yo Porque no puedo ir al gimnasio Pero algo que me digas tú Pues a mí también ¿Cuánto cobras? O sea que se suscriban a mi canal Y yo les doy consejos Pues yo necesito Porque tengo una panza de flow, flow, flow No, él sabe Pues él hace ¿Cuánto tienes? No, 13 años 13 años Él sabe ¿Cuántos años? Ocupo que me digas 31 Pero no que me la des muy estricta ¿Cómo? No, porque no la voy a aguantar Te voy a decir, Leo, ya Aborte Aborte la misión Necesito que me pongas bien perras Y más ola que ando de mano Porque miras Ya piensa que se aumente de peso No, pero de ¿Tantito? ¿Pero tonificas? Toda Ay, si yo quiero que me pongas Y ya me había dicho Pero yo por andar de ferra Y ya comiendo, tragando de todo Creo que es la comida Vente para acá Hay que hablar de ese niño Dicen que es coreano Mi amor Ven, mi amor Ven tantito ¿Sí te podemos sacar en la televisión? Aquí va a salir tu cara en la pantalla Hola Ay, ya te conocen ¿Quién es? Ay, no, pues ya ¿Para qué lo abordo? No, pues ya salió Que es cliente A ver, vamos a leer los comentarios Ay, mira la cara Qué culera Se me ve tan de cerca A ver Si lo hago así Ay, no, mira En el ángulo que le ponga Buenas tardes Mejor lo voy a poner aquí A ver, dice La mejor dieta Es la del Cucurucho Cucurucho Comer poco Y así por mucho Ay, esa está buena Dice La esquina de las de Apple ¿Cómo podemos leer los comentarios? En otro celular, ¿verdad? A ver A ver Flow, flow, flow Te naciste ¿Qué? Te me hiciste ¿Te me hiciste? Ay, no, dice Te naciste Para ser estrella No Nací Para ser estrella Es que este tipo de comentarios Son los que la verdad Me motivan un chingo La verdad Aunque esté bien culera Y me digan que soy un payasito Ay, sí estoy bien culera, ¿eh? Pero me hacen Que me motivan A que yo Tenga mis sueños Y la dice Agujetas de color de rosa Mañana no Si Vanessa va a estar aquí Les prometo que voy a venir En patines de aquí Agujetas de color Ay, aquí Un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel Como salía la Natalia Esperoni Y la Irán Castillo Ay, qué perrísima Uy, a mí me encantaba Ya está bien chiquita A mí me gustaba Mujetas de color De verdadera mujer Qué bonitas Porque todo es de mujer, hermana Qué bonitos tiempos Uy, ahí va a la primaria Qué bonita Te acordé de Chabela Cuando era el domingo ¡Tiene catasfixio, compa! Ay, no, aquí se me ve La cara bien culera ¿Qué puedo hacer? Sí, me llegó el olor a verga ya Te digo que yo O a perro No, a verga ¿A verga? A verga ¿Se la agarraste? ¿La verga? Sí, yo creo que sí A mí no me huele, pero Sí, sí huele a verga No, la de él Me dio 300 Nada más por jalársela Muy lobos Muy rico Muy lobos Flow, eres una estrella talentosa Mañana con eso me hago un huevito Y así Un huevito con jamón Dice la Flow Flow, méntale la madre a mi jefe Que le dicen Junior No, porque se me enreda Junior, chinga tu madre la verdad La verdad, Junior Sinceramente, Junior Tengo un bote para que retumbe Ay, no Yo creo que tú aquí te ves muy bien, perra Porque este ángulo de mí No, así quédate Todas tenemos nuestro ángulo Buenas tardes 360 de grados Ay, no vean esta cara Me preocupo que me haga sombra Ay, sí, mejor le hago así Para que me haga sombrita Ay, mejor Que me haga sombra Es que esta luz Como está de arriba hacia abajo Se nos ven como líneas de expresión Pero yo quiero que me lo deseen un suspenso Este chico detrás Me A los mecos De vampira Que tú Que quieren que les maten a los mecos Dijo ese chico de atrás Ay, Dios mío Porque este no La flow, dame un tip La flow dice Dame un tip Como hechizar a un chacal Les voy a dar un tip Para que hechicen a un chacal Y esto es algo serio Tome nota Ahí les va Y tome nota ¿Quieren enamorar A su ser amado? ¿Y quieren dejar de ir Con Hermelinda Linda? Ay, no Con Hermelinda Anotenme Con Hermelindano Pues es Con Hermelindano Pues es hora De que anoten El conjuro Infalible De la flow Anótenlo Porque si sirve Ahí les va Hace poco Subimos un video Donde yo salgo hablando En latín Donde mi hermana dice Donde mi hermana dijo Ay, hola ¿Quieren servicio? ¿Quieren algo? 600 y 300 600 600 600 completo Y 300 oral, baby Con la que quieras No, como yo cobro más Ah, ella cobra 3 mil Yo, yo sí me voy A mí me vale Ay, claro A pelo A pelo con todo Sin uno Ay, que sean tres Veinte Tengo la leche Pero diles Mamó Ya sé Mamó Mámoculo Si les dices Mamó Culo Uy, se regresan ¿Verdad? Le van a hacer Claro Ay, cállate Hasta crees que Como crees que Uno va a estar Bueno, yo no Yo sí Tengo mucho que Mamón Un buen culo Yo tengo mucho Que no mamo Un buen culo Fíjate Porque me da asquito Luego me salen Con gamborimbos Acabo de hacer La prueba Y salió todo ¿A poco? Ay, eso me estás diciendo Como que a mí Si mamá me el culo ¿Qué está diciendo? Yo me hice la prueba De hecho cada mes Me están mandando Hacer ese ¿A poco? ¿Pero no tienes gamborimbos Te rasuras el ano Y todo? No, pues no Ay, tiráis así El monquiquí Pero poquito Ay, no Yo te tendría que afeitar Bebé Yo los afeito Es que nomás Me los vas a jolbor No, yo sí le chupo el culo Pero sí lo trae afeitado Para que vengas los quietos A ver Ay, mira Pero este niño anda Como que andas caliente Los calzones Oye, pero Oye, pero si yo ando De hombre ¿También te puedo contratar? Ay, qué rico Pero qué crees Yo soy activa Sí lo voy a contratar Sí lo voy a contratar Voy a hacer mis ahorritos Chicos, mándenme el poquito Sí lo voy a contratar Sí o no Bueno, ahí va El conjuro infalible Entonces Esas palabras son en latín De verdad Sí son en latín Si tú le dices ese verso A la persona que te gusta A los ojos Gracias por el poquito Oigan bien Tengan cuidado Si tú le dices ese verso En latín A la persona que te gusta Viéndolo a los ojos Se enamora perdidamente de ti Y es en serio De verdad Entonces Ahí les va Anótenlo Grábenlo Para que sepan Cómo No, sí se enamora de ti Entonces ustedes Lo tienen que decir Pero tú le tiras ¿Tú ya lo viste? Lo sé, sí Ay, Dios mío Regresa conmigo Entonces Tú les vas a decir No, pero mira Pero tú les vas a decir así Ahí te va Échale chandén Tú le dices Ajá Tú le dices Oye mi amor Fíjate que me enseñé Un verso en latín Te lo puedo decir Para ver qué tal te A ver, échamelo Mija O mijo Tú le dices Café 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 La Publia Fili Omnibus Sweet Si tú se lo dices A esa persona Mirándolo a los ojos Se va a enamorar No instantáneamente Pero me dicen Lo que quieran Café No me digan nada Déjenme sus comentarios Se los voy a mandar Pero esa es brujería Pero esa es brujería Ahí les va No, pero ven, ven, ven Ahí les va Lo que él me está diciendo Es brujería Lo que les estoy diciendo Yo se llama Magia medieval O sea que sí funciona Las mujeres de antes Así atrapaban a los esposos Se casaban con ellas Imagínate O sea eso Lo sacaron del grimorio De ¿Quién crees? Del mago Merlin Y eso sí existe Lo que les acabo de mencionar Para que no se lo digan A cualquier persona Y el otro era Que ponías a añejar A ver, déjaselo digo a él Déjaselo digo a él Ponías pétalos de rosa Miel Déjame ver a los ojos A ver, díselo Café Ay, no, no te quedes Sí, díselo Díselo Díselo, te viste, viste Yo te lo digo Yo te lo voy diciendo Yo te lo voy diciendo No, porque No, es mi amigo Lo quiero mucho Es mi amigo Yo también Bueno Me hace sentir bien Cuando me mandan los videos jorgorosos Pero hasta ahí ¿Verdad que así no? Ay, no Esto es ya siempre No, esto está Esto está para adultos Ay, mamá Ya, ya, ya Así que usted Que yo era tu hija Y ustedes eran los novios Que incómodo Cuando tu mamá Anda de así De coqueta Así No, pero es que mira Hazle así Con esos, ¿qué dices? Con eso tengo, di Es que no sé Ahí No, pues es que ni la camisa le queda Mira Mira, tientale Así de venoso tienes allá ¿Verdad que sí? Ay, perra Sí, pues ya la he visto Ay, no, no Yo no le tiento Porque se me va a parar Entonces mejor no le voy a atentar A ver los comentarios A ver, vamos a Me voy a ir a los últimos comentarios Porque Dice ¿Qué pasa si hago el conjuro A mi papá post? Mija Ay, no sé Nomás embarrate vaselina Nomás Pónganse vaselina Porque se va a enamorar Dice Saludos a la Flow Flow, Flow talentosa Dice Eres única Flow, Flow Pero es que ¿Cuántos comentarios? Verra Qué bonita es la gente Saludos a la Flow, Flow, Flow La más Pero Saludos Pero mandan el socorrito Desde Honduras Mándame el socorrito Mándame el socorrito Flow, Flow, Flow Eres encantada Mándame el socorrito Y prendan menos El socorrito bélico Ah, dice Dice Sonido Dice Flow, Flow, Flow Eres encantadora Tu valor agregado Me encanta contigo Hasta el final Ay, me pone un corazón Córrele, Loba A ver, Loba Mi hermana va a ver Si le dan el socorrito A ver Sígueme Oye, este aquí ya quedó como mal A ver, ¿cómo le hago? Está más guapo que Que yo di Y le ibas a decir A ver, ahí están los comentarios Y dicen que el tu Twitter ¿Sí te llevas? Este, luego hago a los 92-0-127 Estoy sudando, ¿eh? Estoy sudando Porque me aventé unas manometas La receta del agua del boxer Dicen que la receta Ah, sí, ese es Este, poner a ñejar El calzón El calzón O el boxer Y poner miel Y poner pétalos de rosa Y bañarse con ellas Ah, te bañas Ah, esa sí Está chido Esa pasa Estoy sudando, baby Mejor suéltame A ver, dice Canta, Flow Ay, di Canta Canta, creo en mí Ay, que cante la de creo en mí Ay, que creen Ando bien afónica Y ando bien ronca Ni las de diado Ni cuando vas a hacer Ahorita canto algo Jamás Me escriben mis mujeres Y las mando Me retoches La Flow después de lanzar El hechizo Al chacal Le doy a oler Ay, oí lo que dice Bueno, a lo mejor Después de lanzar El hechizo al chacal A lo mejor Se lo doy A oler también Sus comentarios Son lo mejor La neta No, mami ¿Qué están diciendo? Que yo sí me he echado Haz un poquito Para ir al corazón Vénganse Que tengo yo pano Tengo panocha Que tengo panocha Que me hecha panocha A ver, así Ahí está Es que están diciendo Que lo de Es que los comentarios Son los que hacen reír No, mami Yo soy como tú, Flo, Flo Amo a los perritos Ay, yo soy rescatista De perros Pero sí vuelvo a perros, chicos Ya voy a Y aunque me bañe, eh Aunque, o sea Toda mi ropa ya está impregnada Pero con la Isole Pero el Isole A la ropa Sí O sea, cuando lavas la ropa Y le pones la Isole Se quita el oro Lo voy a hacer Porque toda mi ropa Así que tienes 20 perros Sí, todo ya está Bien impregnado Y necesito un rancho, chicos Y tu mamá no te dice nada No, está bien harta Ya me ha ocurrido No sé cuántas veces Pasan aquí en el carro No, ando buscando un rancho Si ustedes quieren Que les cuide su rancho La Flow está disponible ¿Hay un rancho? Sí, puedo cuidar su rancho Y ahí me llevo a mis perros Y yo ahí ando de Y el perro culazo Y el perro culazo ¿Donde el rancho Esté bien lejísimos? Me vale ¿Dónde el rancho está bien lejísimos? Voy y vengo, claro Ay, a mí qué me importa Dice que todo se puede Menos la muerte Claro No, yo te voy a decir una cosa La verdad, sinceramente Este es el de este chico Témelo tantito Este, o tú détenmelo El, el, ¿cómo se le dice? El hecho de ya tenerlos Yo en un lugar seguro Uy, yo sería la persona Más feliz del mundo De verdad Yo tuve un perro Casi diez años Bueno, seis años Y se me murió de cáncer Ay, si no Yo amo mucho a mis perros ¿Por qué? No, nomás mis roomies Ajá Que son unos perros A ver, así para que se escuche ¿Verdad, Vanessa? Ahí lo puedes poner Yo lo pongo ahí Es que yo siento que así No, pero el que, el que, el que tiene Yo diría Ay, pero se movió Mira A ver Ahí está La que, la que, ahí está Es que se le ve las chichis Muy horror ¿Qué te conoces a la Vanessa? La vio es 4K Andas muy seria, Vanessa No Como que ya las estoy viendo a ti A la bicha Ven a este chico Y se pone nerviosa Que no, no Como que cambian hasta su personalidad Él ya me conoce Chicos, comenten si no es cierto Mira Llegó el chico y así como que muy serida No, si ya me conoce él No, estás loca Te estoy viendo muy seria Yo soy una verdadera mujer Y él ya sabe que soy Ay, que tiene Pero que tiene que te gustar Putísima que soy Si te gusta, ¿verdad? Él ya sabe que soy Vanesita Y yo también Él ya está guapo Pero él es que Somos perras Somos perras La verdad Últimadamente Tu celular Y si te gusta Y si no A chingar tu madre Culero asqueroso Y en un tambo Pa que retumbe Que perro Y en un tambo Pa que retumbe Mira que perro Esa parte Y en un tambo Pa que retumbe Pa que retumbe La verdad culero Katie en la montaña Dicen Es que sí Yo El yo Abuelito dime tú Qué sonidos son los que hago yo Abuelito dime tú Por qué me siento en tu Ay Dios Dime por qué la tienes rosa Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Me la comió pelo con el Señor ¿Qué hago entonces? Ahorita si no te mando a ver si Pero qué hago ¿Qué hago? No te estoy diciendo Que cuánto me llaman noventa Ay pero yo aquí Ay Jesucristo Mira Ay mira Dios me volteó a ver Puta pero católica Puta pero religiosa Puta pero religiosa Sí hermana Pero hasta agarraramos vuelo Échame alta Ay qué crees Qué creen Qué creen Déjame Les puedo platicar una anécdota rápida Así al revés Tú al revés Tú al revés Así mira Ahí va Ahí va Ándale Marinero no Marinero que se fue a la marimarima Ah no Es así Es uno Una, dos, tres Marinero que se fue a la marimarima Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarima Marinero que se fue a la marimarima Sería mucho que no lo jugó Para cerrar Y un chico así De villanos De la secundaria y la primaria Pero el chico estaba así El putazo en la cara El resorte ¿Te acuerdas? Y el chingai ¿Sí lo jugaste? Ah no El calzón chino No, ¿por qué? El calzón chino Ah que te lo jugaba A mí me hacían calzón chino ¿Algo te sabían que te hacían calzón chino? Y por eso empezó de jorgorosa Y por eso la traía el arnés Hasta rosa y todo ¡Claro! Pues déjenme les digo rápido una experiencia El fin de semana me reconocieron En un baño de vapor Porque yo soy muy puerca Yo soy muy de ir a baños de vapor Como el chico de la obra Yo soy Sí, por eso me rapé Yo soy una cerda De ir a baños de vapor Y hacer un Al relax Al relax Al relax A todos Al parque rojo Al parque rojo Unas chicas Unas jotas Cuando ya salí a pagar Le digo Oye me das Porque a veces tomo que la chelita Para estar a gusto y así Y entonces cuando salgo Me dijeron Oye tú sales con los videos De Vanessa Cuatro K Y yo Tú eres la Flow Y yo ¡Aaah! ¡Ay! Esa es la fama que no quería ¿Cómo te lo dijiste? Ay pues me cagué de la risa Mija No y al rato Estábamos todas adentro Del jacuzzi Cagadas de la risa Y a cual hija Ni que nada Cagadas de la risa Las tenía Y todos Y como que salían los señores Los que se andaban Como jorgorosos Ay porque van unas jotas Que ay Dios mío Les voy a decir una cosa Yo si soy puerca Pero no trompuda Pero hay unas que Dice el señor ¿Y esa de la cebolla? No es que me dijo el señor Me dijo Esta está desde las 7 de la mañana Como que andaba bien Ni desayunas Ajá Creo que ni ha desayunado Y pues el señor Hace churritos Y que les mando un saludo A los baños de Este ¿Cómo se llama? Los baños de Santa Teresita Son de Santa Tere Y no déjame A la estación Sí Ay mi hija Pues entró yo Ay no Yo traía el cabello largo Cuando entré Sí Me rapea Antes Mija Ahí te va Entonces el señor Les hace unos churros De esos granotes Con cueritos Así como las ¿Cómo se llama? La anécdota De las mil y leches Del viejo Ah del viejo Con las mil y un leches ¿Quieren? Sí La verdad Sí La verdad Sí es cierto Pero acá Son señores retirados Y déjenme les platico Que ahí me hice yo Un ex magistrado Que no puedo decir su nombre Pero me regaló cuatro Ay sí Pura leche ¿Y qué creen? Que la verdad Si van unos señores Bien papacitos Y casados Y heterosexuales Y persinados Esos son los que me gustan Porque mira En el Relax Iba mucha jota Persinado No digo que sea malo Qué rico Pero la verdad En ese que les estoy diciendo De Santa Tere Va mucho señor Heterosexual Sí Y como a mí Se me ven las chichitas Así como de pubertad Bueno Como de niño gordo Se te pegan No deja de que se me peguen Luego van y me sienten Me ven el culito así Pero yo voy de niño Ay no señor Yo soy un niño Yo soy un niño Y de las orejas también Te lo juro que soy el más chico De todos Son puros señores Pero señores Hasta de dónde creen Mija Del mercado de abasto De los altos de Jalisco También viene Ay hay un vapor también Pero de los que te gustan Por eso Pero ay tú cómo sabes Porque me has dicho Que te gustan saileros así Te has dicho Vamos un día Tú te vas a un área Vamos Vamos Ayer en el de abastos También hay otro vapor ¿En dónde? Vapor abasto El de los abastos Sí Próximamente ¿Y los domingos? ¿Y los domingos? Próximamente Vamos ¿Y a su rico que tú? Vamos Ay no Le servicio a los dos ¿En serio? Vamos Vamos Yo sí soy muy Tú te vas a un área Yo me voy a la otra Y la flota Yo triunfo en los baños de vapor A ver Vamos a hacer más de una vez A ver Que se vengan Hay que ponernos de acuerdo Yo les voy a decir la cosa Pues me reconocieron Y yo estaba Hay un jacuzzi grande Que es general Donde se pueden meter Varias personas No perro Estaba lleno Y todas cagadas De la risa las traía A todas Dile pues Ponle así como Como en la misa Ey a ver Pero pástenle El socorrito El socorrito No pero que Vieras que bueno Que agradable Me la pasé Me la pasé Como nunca No saca tu gorra Te lo juro Te voy a invitar Te lo juro Que está joterísimo Y te metes a bañar Luego hay sauna Y hay vapor Entonces a veces Te metes al sauna Así rico Horrorosamente Y ya si ligaste En el sauna Pues ya de ahí Te vas al No al vapor Al vapor Perdón al vapor Y luego ya ahí Si ligaste Te lo llevas al sauna O bueno al privado Pero yo menos llamo al sauna Porque yo soy bien exhibicionista A mi me gusta A mi me gusta que me estén viendo mamando Y todo Y contiendo Y ay claro Ay si A mi me gusta dar show Si no va Si no va Para que eso me teme Eso a mi también me gusta A mi me gusta hacer puerca Trompuda Y de todo Es que es publicidad Para que el otro digan Esa se la come Asquerosa Rico A pedo A pedo Yo soy puerca Asquerosa Entrona Con lugar Pago Uber Y me vale verga Y orginfiesta Aparte Y ni modo Y fiesta Y somos payasitas Y somos payasitas Pues Hermanos pues ya nos vamos a despedir Les mandamos muchos besos y bendiciones Porque ya van a ser las 5 o 6 de la mañana ¿Qué horas son? Y yo ocupo Trabajation Muchas gracias El socorrito El tiempo se nos va de volada Si mandas socorrito Me quito prendas ¿Qué dice? Llegando y con Flow Lee A ver algo dice ¿Dónde está tu celular? En un ratito más les hago transmisión En mi casa En el canal de Agüita y Buenos Pensamientos Porque va a llegar haciendo de desayunas Tours por los vapores de Guadalajara Dice la bio Ahorita mando el Twitter Dice Flow Lee el comentario del veterinario Que te quiere ayudar Ay a ver dónde Chicos Todas las personas que quieran apoyarme Pon tus redes sociales Pon tus redes sociales A ver ahí sí Pon tu Facebook Búscame ¿No? ¿Me puedes buscar? Pon tu Facebook Este Para que la busque mejor por ahí hermano Ajá Ah pero el tuyo No pero puedes búscame Y así ya lo ponemos A ver Ponme Ariadna Antonellis Este A todas las personas Que quieran apoyarme Con croquetas O con cobijas Que ahora ya viene Lo del frío Nunca Es Ah ese es No es el Ese es el primero El primero No porque se dice Ariadna Ariadna Cian Ponle antes Cian Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay ¿Por qué no te aparezco? Bueno A todas las personas Que quieran apoyar La verdad Les agradezco mucho Porque nunca Me sobran las croquetas Y Volta la cámara Volta la cámara De la esquinita Ay me tienes que enseñar Muchos trucos Así me pueden encontrar Ayuda a la Ariana Ajá Esa no es mi página Digo ese es mi Facebook Pero mi página Es ¿Cómo estoy? Ariadna Flow ¿Verdad? Ajá Ariadna Esa es la que acaba de abrir Ariadna Flow Ariadna Antonellis Creo Ay Ay Pero si aparece Si le pongo así A ver Volta la cámara Mientras Ay pues si verdad Que pendeja Ay no Me necesitas enseñar Muchas trucos A ver Dice ver todo Pero ¿Esa es de mi página? No Creo que si verdad Ajá Sí Sí va a ser de mi página Pero Chicos Este Ay yo si les Yo si les acepto todo Porque Ay no tengo como 18 perros A ver tú Adriana Es lo que lo busca Ariadna Antonellis Y pones la Flow Así estoy como Ariadna Antonellis La Flow Ay ya te mandaron Ay te mandaron 500 dólares Desde California No 500 dólares 1.99 Es este Es este Ahí salimos todas Y lo puse Para que nos ubiquen Porque ahí sale La Citlali Salgo yo Sale la Vanesita Y sale también esta Este Johanna Esa no es la Johanna Que dije del chisme También Johanna La otra Me cae muy bien Pero la verdad Es que hay Porque me dicen Que soy payasito Y que hay No Dios mío Ahí le pueden mandar Mensaje a quien Quiera apoyar Con los de sus perritos Ah sí Aquí me pueden mandar El poquito Y me pueden hablar El socorrito El socorrito O por lo menos Me mandan Y me dicen Pásame tu número de cuenta Es que la verdad No lo publico Porque se me hace como muy Fíjale ya al verde ¿No? Es de Wendy Hatsumomo Y ese es de Gracias por ayudarme A no aburrirme Mientras hago Mis miles de tareas Me encantan Sus historias jorgorosas Saludos a los tres Muchísimas gracias Wendy Hatsumomo Ahora vuélvele a apretar La pantalla hermana Ahí Ahí está Muchas gracias corazón Pues ahora sí Ya nos vamos a despedir Muchas gracias Ahí está Oh my gosh Ay pero déjame verlo Déjame verlo No pasa hasta aquí hermana No pero eso no se ve No importa No se ve Ya voltealo Ese es el Twitter Ese es el Twitter De Leonardo Leonardo Avalos ¿No serás algo De esta Alejandra Avalos? No Cristina Ariana Leonardo Avalos Aquí va a haber incesto Aquí va a haber incesto gay Ay que rico el incesto gay Saben que yo siempre he soñado Con que un tío me coja Ay soy puerca Ay que me Pero un tío rico De torsos Y quítame la peluca Y quítame la peluca Ahorita soy la de las brujas Ahí estoy sudando Amén Soy la de las brujas Así la que gira ¿Te acuerdas? A ver ahí va Brujas Ahí va No ¿Qué le dice? No pero tú me dices Creo que huele a niño No no Pero brujas Quítense las peluchas Ok Y todas así Ahí va hermana Todas así Yo soy la bruja mayor Y tú así como Como que te estás viéndolo Una cara de Así como Yo soy la maldosa ¿Verdad? Y tú vas a ser el niño El que anda ahí asustado Ok Tú no Así Pero tú cara de niño asustado Ahí va Brujas No yo voy a decir Y tú con cara de Ah ok Ahí va Brujas Quítense las pelucas Y luego vas a decir que huele a niño Huele a niño Aquí huele a niño Ahí está el niño Ah no Ah no se toma la sopa de crezón No todavía no Todavía no 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 interrumpio Ah otra vez Otra vez Otra vez No es que no No estoy interrumpiendo El tic toc Ya entrando la de esta Ahí va otra vez La escena ya no podemos Tu cara de asustado Ok Ahí va Brujas Quítense las pelucas Ah Huele a niño A meco Por aquí huele un meco Como que alguien se la chaqueteó Huele a meco Aquí está el niño Chúpalo Qué rico Chúpalo Chúpase niño Chúpalo Chúpalo Pero lo agarras así Chúpasela No es que hay una parte Donde te digo que se toma la sopa de crezón Y les da como comezón Y se empiezan a convertir en ratones Entonces empiezan y le hacen así Y le hacen así Y les acercan la cámara y le hacen así Y les acercan la cámara y le hacen No has visto Uy me encanta esa película Amo esa película Hermanas pues ahora sí nos vamos a despedir Les mandamos un gran beso aquí Con las grandes brujas mayores La Flow 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 Gracias Leonardo Con su servilleta Vanessa Vázquez Labios 4K Y toda la chica Ay ¿Dónde sabe mi gorra? Sabe hermano Mi gorra Les mandamos un beso Y muchas bendiciones Cuídense Bye Dale ahí en la tachita Bye En el Teacuta y buenos pensamientos Cuídense Y que Dios nos diga En la esquina En la tachita Ahí Órale Hora fin Bye Hasta pronto Bye Bye